Hemos venido a este lugar Juntos en su nombre adorar Hemos venido a este lugar Juntos en su nombre adorar Hemos venido a este lugar Juntos en su nombre adorarle a Él Cristo nuestro Dios y Rey Las manos altas levantar Glorificar su nombre y adorar Las manos altas levantar Glorificar su nombre y adorar Las manos altas levantar Glorificar su nombre y adorarle a Él Cristo nuestro Dios y Rey En su presencia estamos ya Justificados por la sangre En su presencia estamos ya Justificados por la sangre En su presencia estamos ya Justificados por la sangre que vertió Cristo nuestro Redentor Ven y adoraré Ven y adoraré Sacerdote un gran Ven y adoraré Adoraré Pueblo Santo Adoraré Pueblo Santo Adoraré Pueblo Santo Adoraré Adoraré Pueblo Santo Adoraré Pueblo Santo RéHowpe Ré było Pueblo Santo Adoraré Gracias por ver el video.